¡Comenzamos! Pero, ¿todavía no compras tus juegos en Instant Gaming? Ya te dejo ahí un enlace en la descripción, anda 70% de descuento, ¿a qué estás esperando? Además, usando el enlace también me estás apoyando a mí ¡Customización! Esto no es un personaje del Tower, ¿vale? Esto es el personaje que se hizo Putu Que es igual, que, o sea, la verdad que la clavo bastante a Keqing Me ha quedado muy muy guay Sistema de oro, sistema de protogemas Estas son las protogemas, ¿vale? del juego Weapon, básicamente tus personajes son, son literalmente armas Que te dan a la vez el, no sé cómo se llama, la skin Esto no, es el Tower of Fantasy 2 O sea, la versión 2, como Inazumo, por así decirlo, ¿no? Y, y eso Es muy parecido a Genshin Impact en el sentido de Mundo abierto, exploración ¿Vale? Misiones RPG Cambios Llevas 3 armas a la vez Y vas rotando entre arma y arma Cada arma tiene sus cosas Pues como sería, yo que sé, cambiar de Shainlin por Bennett, ¿vale? Aquí están los gachas, ¿vale? Aquí está el tema de gachas, ¿vale? Aquí hay dos banners Hay más Pero aquí hay dos por ahora El permanente Y el horrible, ¿vale? En el bar del permanente tiene su pity, su rollo Su 5 estrellas Por ejemplo, una forma haga 80 tiros Bla, bla, bla El permanente El horrible no tiene nada de eso El horrible tú tiras y sale, pues, 500 veces basura Tema gacha También os digo una cosa En mi opinión, ¿eh? Creo Que una cosa que perjudica al juego Aunque parece una chorrada Es que hay 5 O sea, un arma de cada 5 no, no sé cuántas hay Un arma de cada clase De 3 estrellas ¿Qué quiere decir eso? Es como si vieses Cada tirada Una espada del alba Por poner un ejemplo Sé que es buena no la espada del alba, ¿eh? Pero produce En mi opinión, ¿eh? Aunque sea una tontería poner dos distintas Pero te produce una sensación De que no vale para absolutamente nada Hacer gachas De que estás Comiéndote la misma basura Una y otra y otra vez Que tampoco es que la espada del alba O la cool estilo Como se llame la otra de 3 estrellas Sea como ¡Buah! Tengo variedad Que sí, que la del alba todavía Pero la del alba la vas a quemar siempre Pero ese toque de variedad Ya A mí me dio una sensación Bastante horrible De decir Otra vez el arco Otra vez el arco Otra vez Bastante fea Luego Eso, ratios de tirar Tal no sé qué Hay otro banner Que es el Bueno, hay otro banner Que es de chips Ya le haremos a los chips luego Que funciona como el de personajes Y hay otro tipo de banner Que es con deseos rojos Que es el promocional ¿Vale? Este sí que tiene Al A la 80 ¿Vale? Cuando llegues al Al Pity El asegurado el promo Y también hay el mismo Con chips ¿Qué son los chips? Estos son los chips ¿Vale? Con sus dupes Y sus cosas No hay armas Como tal Ya que el propio personaje Es el arma Con lo cual Es un poco más friendly Sí que hay dupes Y otra cosa buena Que tiene el juego Es que Tienes una opción Mediante estos tokens De aquí Eh 30 de aquí Puedes comprarte dupes En la tienda De personajes Y eso está guay De cara a conseguir Eh A progresar Y a conseguir cosas El tema es que Yo no sé No llegué tampoco A super endgame En su día Pero no es fácil Llegar a cosas Y sí que hay un nivel De quizás Pay to win Considerable Sobre todo De cara luego al PvP PvP no tiene ningún tipo De balanceo Tiene un balanceo Pero creo que el balanceo Es de cara al nivel Y no de cara A lo que tengas puesto Es decir No te balancean los dupes Ni te balancean los chips Con lo cual Si yo estoy a nivel 50 Y tú a nivel 20 Nos balancea el nivel Guay Pero yo a nivel 50 Con mi progreso free to play Tengo Mis personajes en Refinamiento 2 Con 2 dupes 3 dupes Los que sea Y mis chips Refinamiento 1 o 2 Y tú que le has metido Muchísima pasta Tienes todo Refinamiento máximo Como lo que nos compensan Es el nivel Me partes la cabeza Y ya está No sé yo si eso es buena idea Vale De cara a Llamarlo balanceo Dentro de un PvP Que lo que se balancee No sea el gacha Creo que el PvP De este juego Es bastante 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 Exigente Pero al final Es un juego gratuito Luego El juego Es un gacha Pero El tema de ser un gacha O tal O sea El tema es que es un MMO El juego te lo venden como MMO Pero creo que tiene Lados de MMO Y lados no de MMO Vale Tipo No ves jugadores por el mundo abierto Puedes ver uno o dos Pero no va a ser Esa parte de Masive multiplayer online Que es un MMO No vas a estar como En un Lost Ark Con un WoW O lo que sea Que incluso en Lost Ark Aunque haya canales Lo ves igualmente Verá varios Jugadores al lado tuyo Vale Vas a ver alguno quizás Pero no vas a ver tantos También tiene una cosa buena Esto vale O sea tiene una cosa buena También es por una cosa Que es muy buena Que es que el juego Aunque tenga un sistema De misiones Tu Por la exploración Te llama mucho Decir Voy a perderme por ahí ¿Veis esto del minimapa? Esto de aquí Blanco son cofres Que se te mata Se te marca Automáticamente Y esto Otros Rombitos de aquí Son Plantas O cosas Que también te dan Deseos Pero repito Son deseos al banner Horrible Así que Son Montañas De copium Esos deseos Vale Tenerlo en cuenta Son montañas De copium Está bien Te puede tocar un 5 estrellas Si Pero yo creo que a largo plazo Va a ser un poco como Si te tocase Sabes Kiki C3 Y es como Yay Sabes Un poco así de No por ello son como más Regalan más que en Genshin Necesariamente Yo creo que si quedan más cosas Que en Genshin Pero a la vez Quizás No No lo sé Es que depende mucho del sistema de chips Como vaya a largo plazo Así que no tengo tan claro En cuanto a la economía del juego Y monetización Como de bien O como de mejor O como de peores En comparación a Genshin Ni voy a entrar en ello Porque insisto No lo sé Eso es ya Llegando al Endgame Rutinas Etcétera Tienes sistema de resina Hay ciertas Actividades Que te requieren esta resina La resina tiene 180 Creo que se recarga prácticamente Igual que en Genshin Que capeas O sea Pero con más O sea Creo que es también 8 minutos De hecho Un poco hay Susge Puedes gastarla en varios En varios aspectos En varias Eso Actividades Y luego Weekly activity Esto significa Que con la resina Que veas gastando Semanalmente Te van dando también Cositas y tal Tiene luego también Lo que serían Genshin Los dominios estos De hacer una vez Pero tiene a mogollón Pero a mogollón Y eso es lo que os decía De que Incentiva mucho El ir por el mapa Saltándote cosas Y que por eso Quizás en parte Tampoco te encuentres Con mucha gente Porque ya te encuentras Poca de por sí No es tan multiplayer Como un MMO Pero a la vez Claro Tú igual estás Como estoy yo ahora Aquí parado ¿Vale? Y estás haciendo La misión de Inazuma Pero en el mapa Que lo vas descubriendo Muy poco a poco Pon que Me está marcando Ya en el minimapa Aquí cofres Aquí no sé qué Aquí no sé cuánto Y luego automáticamente El radar ¿Cómo se pone en el Genshin esto? El radar automáticamente Me está aquí indicando Que en esa dirección Tengo uno de esos dominios Super guays Que ya he subido de nivel Y ya puedo hacer Y me va a dar muchas más recompensas Y muchas más historias Con lo cual Como que te insta mucho A explorar Y a salirte de la linealidad De la misión principal Y de las misiones secundarias Y a perderte por el mundo Y a buscar las cosas Porque además Esos dominios son De hacer una vez Pero obligatorios también Porque te dan progresión Para aumentar el nivel De otra historia ¿Cuál es ese Digimon? Lo que se llamaría El Digivice en Digimon Pero No sé cómo llamarlo aquí directamente Hay un dispositivo En el Tower of Fantasy Que es básicamente Tu poder base Literalmente ¿Vale? Tu poder base Que tienes que ir subiéndolo Y para desbloquear más niveles Tienes que ir haciendo Estos dominios Y estas historias ¿Vale? Con lo cual Sí que Por un lado es obligatorio Y por otro lado Pues eso Te mola hacerlo Para seguir avanzando Cada vez más y más y más Sería un poco eso El La stat base Ataque base Y todo esto Es lo que te aumenta Al aumentar eso Lo tenemos todos No hay nada de tal Tiene monturas el juego Tiene mogollón de monturas Más rápidas Más rápidas Más rápidas No sé A mí tampoco Tengo mucho a mirarlo Tiene Útiles Que no sé si se ven por aquí ¿Veis por ejemplo Esto de aquí del 2 Y esto del 3 ¿No? Esto del 2 es Literalmente Las alas ¿No? Para Volar Y esto del 3 de aquí No me acuerdo exactamente Que es esto Pero por ejemplo Hay uno que te pone Un cilindro hacia arriba Que puedes usar igual Para trepar y subir a algo O incluso para Separar un muro Lo que está así Lo levanta ¿Sabes? Puzzles Y historias Son como Como gadgets ¿No? Como podría ser En el Genshin Literalmente Brújulas Todas estas historias Lo que pasa Esto de aquí sobre todo ¿No? Lo que pasa Que al menos Gracias Tauro Fantasy Tienes dos Botones Como acabáis de ver Aquí lo pensaron bien Dijeron Vamos a hacer lo mejor Que Genshin ¿Cómo lo vamos a hacer Mejor que Genshin? Vamos a poner dos botones En vez de uno Guay Genshin Pon tres Y así luego Os ponen cuatro Y ya Juegazos los dos Bueno Sin más Sin más Está bien ¿Vale? Son eso Gadgets Que sirven para Para la exploración Puzzles Y historias Te los van dando a lo largo Que vas jugando Y sin más ¿Qué más cositas tiene? La comida es bastante importante Yo creo en el Tower De hecho Bastante más que en el Genshin Porque en el Tower Mira los deseos estos que os digo Promocionales Permanente Podres Estos son para abrir cofres Por el mapa que te dan recursos Estos son materiales de ascensión Esto no me acuerdo de lo que era No me acuerdo de todo tampoco ¿Vale? Que el juego hace la leche Esto es para subir Ese dispositivo que os digo De las stats bases Igual lo recuerdo también La comida eso Que os decía Creo que sí que es bastante Más importante que en Genshin En el sentido de que Bueno el Tower Es un poco más complicadillo Y a la vez pues No tienes igual Tantos puntos De recuperación de vida Así que creo que sí que Tiene un poco más de relevancia Hay gremios Cosa que tampoco hay en Genshin Hay básicamente Todo lo que habría En un gacha Barra MMO Normal y tradicional ¿Vale? No hay No es algo como Tampoco súper sorprendente Pero que Quiero decir Igual lo agradecemos Porque sorprendentemente Genshin no tiene tantas cosas Y aún así Genshin funciona de maravilla Pero es algo bastante común Es algo bastante común Pero que oye Que está bien Luego el sistema de combate A mí no me parece tan bueno Como Genshin Pero para mí Genshin tiene uno de los mejores Sistemas de combate Mira Otra persona Milagro Ha pasado Va Juega mucho con la stamina ¿Vale? Juega bastante con la stamina Sobre todo porque Muchas veces te renta Hacer golpes en el aire Y hacer el golpe Algunas armas Armas Con armas Siempre me refiero A personajes En este juego Te requiere Utilizar O sea requiere Tiene combos En el cual el golpe En kaira es muy potente Como por ejemplo Creo recordar que King Que es la guadaña Esta Que es como Diluc Era uno de los que Tiene un golpe En picado muy potente Y renta cerro No sé si con todos Es igual ¿Vale? Tampoco he entrado Tampoco a nivel Theorycraft del juego Pero eso Me parece un poco más Tosco que el Genshin No es tan fluido Diría Pero Pero igualmente Si que tal Hay un tema Que critiqué En su día Creo recordar Que es el cambio de arma El cambio de arma Prácticamente Tienes que estar estático Para que no Se te Trabe Por así decirlo Si estás moviéndote Realizando cualquier acción Cualquier historia Y das a cambiar arma No es tan fluido Como el Genshin ¿Vale? No es tan Como en el Genshin Que puedes ir caminando Y darle Y no ¿Sabes? No tiene ningún Te Te para En el sitio Pero vamos Que no tienes como Que volverte loco No es como que Ignore la orden ¿Vale? En el tower Si que noté Que a veces Si estabas haciendo Varias acciones a la vez Se te podía bloquear La orden de cambiar De arma Elementos Que hay en el tower ¿Para qué sirven los elementos? Literalmente para nada Para hacer puzzles Muy bonito Para los escudos No es literalmente Para nada No valen para nada Desde el punto de vista Estratégico Son obligatorios Desde el punto de vista De juego Es como si hubiese Heraldos de hidro Para que nos entendamos Y necesitas el elemento De crío Si o si No es que por llevar El elemento de crío Luego vayas a hacer Superconductor O cosas de estas O congelado Es porque no necesitas Para romper el escudo De los enemigos Básicamente Diría que el sistema De elementos en el tower Es más Es mucho peor Que en el genshin En el sentido de eso De que no es beneficioso Va la experiencia del usuario Sino Un requisito Para El juego Seguro que era por tema Del ping Cierto es eso Yo es una experiencia Que tuve personal Por eso recalqué eso En mi experiencia Cambiar de arma Mientras hacía más cosas Era feo Jugué en China No jugué esta close beta Hasta close beta Ni la solicité Porque no me apetecía Volver a jugar Literalmente a lo mismo De hecho pregunté Y creo que nadie me ha dicho Que haya habido cambios Más allá de Alguna optimización Y cosas así A nivel gameplay Interfaz incluso Y todos estos temas Siguen siendo igual Yo jugué en el servidor chino Así que por tema de ping Pudo ser lo que me hacía Que cambiar de De arma y tal Se me laguease ¿Vale? Que no quiero decir que 100% Sea algo que pase siempre ¿Vale? Lo noté más tosco Pero insisto Puede ser experiencia mía Y ya está Anyway Tampoco es justo eso Lo que critico del sistema tosco Del tower No tiene un sistema O yo no vi un sistema De combos tan amplio Si que tiene combos Si que tiene sinergias Por supuesto Pero no Claro Es que literalmente El combo de elementos De Genshin Es bastante loco ¿Vale? Pero no No quiero comparar Todo el día con el Genshin Porque en ese sentido El sistema de combate De Genshin Es muy muy bueno Y luego pues Poco más hay que comentar Yo creo Respecto a A todo esto Tiene muchísimas actividades Muchísimas 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 Eso está muy guay Pero muchísimas es De verdad O sea Esto que estáis viendo Ahora mismo Que esto lo tiene Todavía bloqueado Y tal Es una parte ínfima ¿Vale? Luego tiene todavía más Tiene aquí lo de Recomendez Challenge No sé si entra En algún momento A mirar esto también Pero Pero ya os digo O sea Es mogollón La de cosas que hay Mira Recomendez También Todo esto Creo que estos son O no No lo sé No me acuerdo ya Vale no me acuerdo ya World Esporation Ruins Creo que estas son las que os decía De que A cada nivel que vaya subiendo Y tal Vas desbloqueando Y que de hecho Luego tenéis que volver A algunas antiguas Porque tienen dos dificultades Normal y difícil Tú la pasas en normal A nivel Vamos a decir 10 Pero luego A nivel 18 Te va a pedir Volver a hacer land Difícil ¿Vale? Entonces Está bastante guay Eso Está bastante guay Es bastante mundo abierto Tiene una región cerrada Que yo sepa Porque de primera Se me puse a intentar Explorar todo Es como el Zelda Empiezas una zona Aislada Y luego avanzas Al mundo entero Tienes que completar Tanto unas misiones Para poder salir de ese mundo Básicamente Para poder ir por el agua Y luego Llegas al mundo abierto Ya Tienes todo disponible Si mal no recuerdo Salvo la región helada Creo que la región helada Es la zona que No puedes O sea Si que puedes ir Pero te mueres Si vas a hacer una misión principal Algo así creo que pasaba Ya os lo digo Entre que estaba jugando Obviamente en chino Y una cosa y otra Tampoco me Me tengáis muy en cuenta esto Porque quizás me estoy equivocando Pero me suena eso Que si Yo iba Y me moría Y que a la base de avanzar La misión principal Ya fui Y no me moría Así que tenía pinta Que desbloque algo por ahí Pero No me puse a traducir todo el texto Así que no sé lo que pasó exactamente Igual era por tema de nivel Y no por tema de misión Pero eso Respecto al resto de zonas Que había en la El mapa que tenemos Todo estaba disponible Y accesible Aunque te sacasen niveles Aunque lo que fuera No hay nivel de mundo Como un Genshin Simplemente cada vez Es más difícil Las zonas a las que vayas Pero Creo recordar que no hay nivel de mundo Corregidme si me equivoco Pero vamos En ese sentido No No te limita la exploración En absoluto El mapa que teníamos Vale Solo esa zona alada Igual luego Cuando salga Como pone aquí Esta nueva zona Esta nueva zona Que sería Bueno El Sumeru un poco Del Tower of Fantasy Esto es el Tower of Fantasy 2 Vale La 2.0 del Tower of Fantasy Con la nueva zona Y todo el rollo Igual esta zona Si que está limitada Por algún tema Vale No lo sé Pero bueno Y respecto al resto Nada más O sea Lo que habéis visto vosotros En trailers Y en historias No hay ningún misterio Yo creo Mucho más allá El PvP mola Salvo lo del balanceo Que os comenté El resto está guay Me parece un buen Bonito PvP Diría No es un juego En absoluto Que quiera Criticar O demeritar En absoluto Lo que sí creo Es que tampoco es El nuevo mejor juego De la historia Vale Creo que tiene bastantes cosas Que se podrían pulir mejor Que se podrían ¿Sabes? Y uno de los Para mí Al menos Copios más grandes De este juego Es que Regalan cosas Si yo te regalo 500 pollos Te estoy regalando Muchas cosas Pero siguen siendo Pollos del Genshin Se entiende ¿no? Hombre Joder Decir la verdad Es decir Es buen juego Pero no es tan buen juego Está bien Está bastante bien Está bastante bien Y yo tengo ganas De que salga y probarlo Lo venden como MMO Y yo no he jugado Lendgame Ahí no puedo opinar Ahí me tengo De callar la boca Y no decir absolutamente nada Hay bosses Eventos En los que se juntan 40 jugadores A pegar al bicho Hay fases Y eventos Como dominios Dungeons Como queréis llamarlo En los que entras Con otros 3 A completarla Hay cosas muy chulas Muchas por hacer Muchas, muchas Por hacer Igual el endgame Del Tower of Fantasy No es el que os esperáis En el sentido De que puedes dedicarle También media horita al día Y a dormir Y estar bien Igual en ese sentido El Tower es bastante Más tryhard No es el clásico gacha De los que estamos Quizás acostumbrados Hoy en día De decir Un poquito de Jugar diariamente Y ya está Para no saturar a la gente Y para que puedan hacer Más cosas Y para que sea Compatible Compatible Yo creo que jugar Tower of Fantasy Por ejemplo Y el Tower cada vez Y querer ser Tryhard Los dos a la vez Uff Puto power a suerte De verdad Puto power a suerte Porque hostia Los dos a la vez Yo creo que requiere Horas Y horas Y muchas horas Pero no lo sé No lo sé Igual luego Tower of Fantasy Este tipo de eventos Son semanales Principalmente Y no Y no te requiere Tanta inversión de tiempo Como puede ser Un Lost Ark O un Final El MMO O un WoW O un juego así Entonces no lo sé tampoco No me puedo mojar ahí Porque no he visto El Endgame del Tower Sí que sé Que tiene muchas actividades Corte